El resumen patrón Bueno, un inicio bastante interesante de parte sobre todo del UTC Aquí viene el gol, un rebote, prácticamente un cubrir de parte de Valoyes Al defensa, para que el balón pase, da el bote, remata Y la elevación de la pelota prácticamente no puede hacer absolutamente nada Aquí hay otra oportunidad de gol, pero que yo pienso que iba hacia afuera ese balón Pero durante todo el partido, el que mejor ha hecho las cosas es el UTC Un equipo aplicado, ordenado Un equipo que siempre estuvo detrás de la línea del balón, defensivamente hablando En la zona frontal prácticamente la cerró con bastantes compactos en ese medio sector Que es el del peligro Y bueno, al final, pues un justo ganador, pienso yo Que opacó totalmente al puntero de nuestro campeón Aquí buscaba a una, ¿no? Con Valoyes, tú lo decías Me parece que duda un poco en que si la pelota va a pasar o no Y también el cansancio le pasaba a la factura Y esto es lo que mencionabas, ¿no? Un pase tremendo Prácticamente tres cuartos de gol Ahí el único que tenía era tocar el balón Y gol, bueno, se concretó Gracias para bien del UTC, ¿no? Y termina consiguiendo una victoria importante el equipo Cascamaquino Totalmente, después de venir de ganar al Vallejo Otro triunfo importante también Yo pienso de que este punto de quiebra ya con el Vallejo empezó Correcto, ha metido seis puntos en dos jornadas